¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es James & Chill y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria del equipo pornogeo, hito triple geo, el mono geo o las mil variantes y las maneras de llamar a este equipo. Vamos a ver la build individual de cada personaje y así englobamos la build de Gorou que vendrá en el banner o que ahora mismo está en el banner, la build de hito y Shiori. Incluiré variantes en este equipo donde Shiori va en vez de Albedo. Si es C0 tendríais que jugar los 4 geos con Song Lee, pero si es C1 se puede jugar ya el hito triple geo con un cuarto personaje que te aplique elemento para los cristalizados, como podría ser Fischl por ejemplo, las armas y sobre todo el caso donde es el máximo potencial del equipo con casco de defensa en hito. Así que dejad un buen like, una buena ulti de bienes, suscribiros, dejad un buen comentario para el algoritmo, nada más de los directos, el link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar del vídeo y el canal y vamos con la build legendaria de todos y cada una de las variantes de los equipos de hito. Pues bien, empezando por las builds, ya que hito y Gorou están en el banner, básicamente son las siguientes. Gorou, para empezar, ya sabéis que va en todos los casos con Sueños Opulentos Full, que ya está en el relicario, pero si aún no tenéis un full Sueños Opulentos puede ir con nobleza para poder ayudar a bufar el ataque de hito que igual lo aprovecha, pero principalmente merece la pena siempre con el set de Sueños Opulentos para aumentar tu defensa. ¿Por qué? Porque a partir de la C4, y recomendaré solo jugar Gorou en este equipo a partir de C4 o C6 sería lo ideal, vas a curar en proporción a tu defensa. Si no tenéis por encima de la C4 y no tenéis un full set de Sueños, recomendaría entonces llevar a Gorou con nobleza. Luego, Gorou lo que necesita en todos los casos en este equipo es el Favonius. Necesitas generar batería, es decir, partículas y energía extra para el equipo, porque si no, el hito no tiene perma ulti y Gorou no tiene perma ulti. Y si hito y Gorou en este equipo no tienen perma ulti, no vas a hacer la rotación correctamente y no vas a hacer daño y te vas a frustrar con la rotación del equipo. Y luego, Gorou se prioriza su elemental y su ulti, aunque su ulti solo te da más daño, su elemental es la que te va a maximizar los buffos. Y por último, los subestats de Gorou son los siguientes, ya que aquí es muy importante entender el funcionamiento de Gorou. Gorou tiene un coste de 80, coste alto, y suele ir con Favonius, como he dicho, con lo cual tendrá mínimo 60 de recarga más el resto de subestats. Pero para activar el Favonius necesitas probabilidad crítica en los subestatos en el casco. Con lo cual, el reloj en Gorou siempre será de defensa. Luego, el Kali podría ser de daño geo si no tenéis la C4, para muchos de vosotros que estéis empezando en el juego, porque a partir de la C4 es donde aprovecharías mucho más la defensa para curar al equipo. Si no es C4, es decir, C3 o menos, sería Kali de bono daño geo. Si es C4 o más, para los que estéis viendo esta build y ya tengáis a Gorou C6 y estáis jugando el equipo en su máximo esplendor, siempre tendréis que llevar Kali de defensa para maximizar tanto el daño de la ulti que igual escala con defensa, como esas micro curaciones que Gorou hace con la C4 para también dar ese sustain extra al equipo y que sea más útil, porque Gorou no tiene un buen escalado. E igual vas con Favonius, que te da también un escalado de ataque bajo para tu elemental, pero luego tu ulti escala con tu defensa, con lo cual es worth it a partir de la C4 siempre ponerle defensa. Si tenéis menos de la C4 y le queréis poner un Kali de defensa igual, ponérselo porque igual harás un daño decente con tu ulti, aunque no merece la pena el daño de Gorou, pero sobre todo una vez saquéis la C4 en el futuro ya la tenéis bien armada. Y por último, el casco. El casco tiene dos opciones de jugabilidad, una mejor y una peor, pero que la mayoría de jugadores será la que opten por recursos y substats, es que es complicado conseguir los que te da la gana. Entonces, la opción que elegiréis todos, si no es la más óptima, es un casco de probabilidad, y es lo que recomendaría obviamente, porque necesitáis un mínimo de 60-70 de probabilidad para que Gorou active el Favonius y dé partículas al equipo. Si, por el contrario, y es el mejor pero el más complicado de los casos, conseguís superar los 60-60 y pico de probabilidad, solo con probabilidad en substat, pero teniendo un casco de defensa, y sobre todo a partir de la C4, Gorou, sueños opulentos, con triple defensa, con la suficiente probabilidad para que se active el Favonius, es el best in slot de Gorou, pero es muy complicado de conseguir. Por eso y por defecto, para los que lo tengáis más complicado por substat, ponerle un casco de probabilidad para que se active el Favonius. La defensa, repito, la aprovechas siempre a partir de la C4, porque te cura al equipo más. El resto, el tema de la defensa no es tan importante, pero en algún momento tendrás esa C4, y la mayoría de gente va a buscar la C6. Luego, en este equipo también va Albedo, que también está en el banner, así que aprovechamos para cuadrar las builds de los tres personajes. Y básicamente Albedo va también full sueños opulentos, aunque también puede ir full compañía dorada, pero si llevas su arma, el uso de Zinabrio, que es el arma de evento 4 estrellas R5, que te da defensa y daño en la habilidad elemental en proporción a tu defensa, el cómputo total de daño calculado es mayor si vas sueños opulentos. Por el contrario, si vas Albedo con otro arma que no sea el uso de Zinabrio, que estará por aquí en pantalla, es decir, el arma de Shiori o algún otro arma que te dé daño, el famoso arma de tres estrellas, la espada del alba, que te da probabilidad y daño crítico, pues entonces el compañía dorada igual hay, y en algunos casos con bufos puede superar el set de sueños opulentos. Recordemos otra vez que el set de sueños opulentos está en relicario. Y para cuentas muy nuevas o que casualmente tengan un set, Albedo podría llegar a utilizar, pero por supuesto es peor que estos otros sets, el set de Song Lee, el set no me acuerdo cómo se llama, el set que nos da el Geo Armada, que no me salía el nombre, ahí hay muchos sets en Genshin y la biblioteca cerebral, pues cada vez que tengo un dato nuevo es como con Pokémon, al final los 1000 no me los conozco, pero 700 sí, pero cuando entra uno nuevo se me olvida la anterior. Entonces, el Geo Armada en Albedo sería la tercera opción. En Albedo hay que potenciar incluso, coronar si os gusta mucho la elemental, y Albedo sí que tiene que construirse con reloj de defensa, Cali de Geo, y casco de probabilidad o daño, principalmente probabilidad, porque él no escala con probabilidad, Albedo escala con bono de daño Geo, tenerlo en cuenta. Y básicamente Albedo aquí, si tenéis a Shiori C1 o Shiori C0, pero vais con Song Lee en este equipo, entonces Shiori sería mejor opción. Recordad que Shiori C0 solo es mejor opción si tenéis a Song Lee, ya que al haber una construcción Geo que es el pilar, Shiori ya activa su segundo muñeco, y ya mete una cantidad de multi-hits muy interesante, que ya supera el daño y la cantidad de hits de Albedo. Si no vais a jugar con Song Lee, y jugáis Shiori C1, entonces ya sería de que el cuarto slot sea una Fischl y así, y Shiori sí dependería de su C1. Ahora entramos al tema Shiori, porque es un personaje que acaba de salir, y es muy parecido y hace el rol de Albedo, pero vamos con Ito, que sería como el pilar fundamental de este equipo, el DPS, el que más daño por rotación hace, y donde aquí sí necesitáis, si vuestro Groves C6 principalmente, el casco de defensa. Bien, Ito ya sabéis que con la elemental tiras el Ushi, con la ulti te imbulles de Geo, y transformas la defensa en ataque, al igual lo que lo hace Noel incluso, pero básicamente, hablando de la construcción de Ito, ahora hablamos de la rotación, Ito funciona de la siguiente manera. Ito, su mejor set de nuevo, es el Sueños Opulentos, es decir, un set que está en Relicario, es el que debéis farmear para armar full este equipo. Ahora, el arma de Ito es el Corny Rojo, pero si no tenéis o habéis sacado el Corny Rojo, que te da 88 daño crítico, 42% de defensa, y transforma toda tu defensa en más daño, en ataques normales y cargados, esto es un sinsentido y cambia a Ito totalmente, es un daño absurdo este arma. Básicamente, os recomendaría dos armas free to play, que son la Sombra Blanca R5, que es el arma de la Forja de Mondstadt, que está desde el día 1 en el juego, y es muy buena para Ito, solo que no vais a capear la proporción crítica, lógicamente, y el Peñasco Oscuro de la Tienda, es decir, otro arma totalmente free to play, que le da un daño por rotación a Ito bastante alto, sobre todo por el subestad de daño crítico, que es muy complicado de conseguir, y ese arma, de hecho, sí que os permite capear la proporción, para aprovechar mucho más la defensa y el ataque, así que básicamente, la pool de armas de Ito, sería bastante sencilla, teniendo en cuenta la Sombra Blanca, que con prototipos, la podéis refinar hasta R5. Ahora, los sets, os recomiendo que aquí sí que vayáis full, 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 por el sueños opulentos, me preguntaréis en comentarios, Ito igual, si aprovecha un poco el ataque, le vendría bien el set que te da, ataque, y 50% de daño geo, el nuevo set que usa Navia, y la respuesta es, depende, es decir, la funcionalidad del set, si la aprovecha Ito, porque Gorou absorbe los cristalizados en el campo, si vais a jugar el cuadra geo con Song Lee, no hay cristalizados, porque lleváis 4 geos, pero no siempre podéis aseguraros, de que los enemigos tengan algún elemento imbuido, con lo cual, no se va a generar el cristalizado, con lo cual, no aprovecharéis el set, si vais a jugar el equipo de triple geo, con un último personaje, que se aplique mucho elemento, el ejemplo que os he dado en el vídeo, muchas veces de Fischel, triple geo con Fischel, entonces ya aprovecharás mejor el set, en el caso óptimo, donde mejor aprovechas el set, versus el caso de llevar sueños opulentos, que set es mejor, sigue siendo mejor el sueños opulentos, porque Ito transforma la defensa en ataque, pero además, tanto si llevas sombra blanca, como si llevas corny rojo, ambas armas van a transformar esa defensa en más daño, en el caso del corny rojo, en ataques normales y cargados, en el caso de la sombra blanca, no se si es en más ataque, o en daño también de ataques normales y cargados, igual que el corny rojo, entonces en todos los casos, vas a aprovechar mucho más el sueños opulentos, y el farmeo es más sencillo, porque está en relicar. Luego, ahora sí, sabiendo todas las armas y los sets, ¿qué subestad lleva? Ito principalmente tiene que llevar reloj de defensa, siempre, cali de geo, siempre, y aquí viene la clave y la salsa del vídeo. Ito, su best in slot, es el casco de defensa, pero, cuidado, que alguna vez, expliqué el casco de ataque en Ayaka, o alguna cosa así, lo expliqué muy claramente, en qué condiciones y circunstancias es, y siempre y cuando, capees la proporción y te sobre proporción, incluyendo ya el casco de ataque o de defensa, y mucha gente no presta atención, no sabe aplicar bien las cosas, o solo se queda con una frase puntual, sin entender el por qué, y me he encontrado posteriormente, cascos de ataque en Ayaka, cuando Ayaka no capea la proporción y así, esto aplica igual para Ito, no pongáis sin saber qué narices estáis haciendo, un casco de defensa. Ito, su best in slot, es el casco de defensa, en las siguientes circunstancias, siempre que incluyendo el casco de defensa, capeéis la proporción, el capeo de proporción general en los personajes, es entre 75 y 80 de probabilidad, aunque cerca de 70 os podéis quedar, y es una buena probabilidad, y cerca de 235, 240 daño crítico, pero si os sobra, incluso podríais llegar a 250, si cumplís estas stats, con el casco de defensa, ya incluido, es decir, que con el casco de defensa, llegáis a estos números, entonces obviamente, es el best in slot del casco de defensa, aquí, disclaimer de las circunstancias, Gorou si es C6, te da, no sé si son 40 o 50, de daño crítico geo adicional, y eso cuenta, es decir, si vuestro Ito, con cornirrojo, y casco de defensa, que el cornirrojo te da 88 daño crítico, es capaz de llegar a 80 de probabilidad, 200, 210 de daño, teniendo en cuenta que sumas la C6 de Gorou, con el casco de defensa, ya incluido, entonces está bien, porque capeas la proporción, sumando la C6 de Gorou, y tienes el casco de defensa, pero si por ejemplo, llevas una sombra blanca, y tu Gorou es C4, la sombra no te da daño crítico, y Gorou no es C6, con lo cual no te da daño crítico, entonces, con una sombra blanca, el casco tendrá que ser, casi obligatoriamente, de daño crítico, y además es posible, que ni con ese casco daño crítico, capees la proporción, no vas a llegar a los máximos, para que sea worth it, alguna otra cosa, entonces, Hito, su bestie en slot, es, si bien tienes corny rojo, más C6 de Gorou, o al menos tienes una de las dos, pero capeando la proporción, ejemplo, tienes Gorou C6, y tienes por ejemplo, en Hito, el peñasco oscuro, y teniendo en cuenta, todo ese daño crítico, como Gorou te va a dar, los 40 extra daño crítico, Geo con la C6, consigue ese Nito, los 75 de probabilidad, 200 de daño, como vas a sumar, lo que te va a dar Gorou, vas a capear la proporción, entonces, en ese caso, sería worth it un casco de defensa, pero repito, no por tener esa probabilidad, y crítico, habría que cambiar el casco, que ya tienes, mal, tendrías que tener esa proporción, ya con el casco de defensa incluido, con su estat de proporción crítica, ahora, ya que está aclarado esto, y el best in slot de Hito, es el casco de defensa, es una locura, y una salvajada, los techos con un casco de defensa, con Hito necesitáis normalmente, cerca de 140 de recarga de energía, disclaimer muy importante, Albedo es una batería Geo, y el equipo de Hito, Gorou, Albedo, los cómputos de cerca de entre 35 y 40 de recarga en Hito, Hito tiene una constelación que le da más energía, no sé si es la C1 o la C2, la veréis aquí en pantalla, podrías, jugar con ese baremo, o incluso en alguna situación, con la constelación que te da más energía, quedarte en 130, Shiori, genera menos energía que Albedo, entonces, cuidado, porque si lleváis a Shiori en vez de Albedo, Hito necesitará en los equipos, 5 más de recarga de energía, entre 5 y 8% más de recarga de energía, algún equipo de Hito, sería bastante importante, ya que igualmente, si vas con Shiori, pero vas con Fischl, que es batería, o con Somnifabonius, compensarás un poquito, sí que haría falta buscar esos 5, entre 5 y 8 adicionales de recarga en Hito, tenerlo muy en cuenta, la recarga de Hito es cerca de entre 135 y 140, y los stats serían más o menos estos, para acabar, que se me olvidaba los stats de Gorou, y de Albedo en este equipo, y en esta build, sería, Albedo, 110 de recarga, para que tenga perma ulti, y a veces no merece la pena tirar la ulti, así que no os preocupéis, y hay que invertir todos los sub stats, en proporción crítica, y defensa porcentual, recordad que la defensa plana, y el ataque a Albedo no le sirven, no lo busquéis, y Gorou, todo hay que buscar en Gorou, probabilidad, defensa porcentual, y algo de recarga de energía, Gorou, como tiene el Favonius, que está 61 de recarga, suele conseguir en los sub stats, otros 20, 30 de recarga, para llegar a 180, 190, y tener perma ulti, con lo cual es muy fácil, la construcción de Gorou, con la suficiente probabilidad, para que salte el Favonius, y la suficiente recarga, para que tenga perma ulti, esa es la manera de jugar, un soporte dedicado, y ahora, y por último, ¿cuál es la rotación, del equipo de Ito? Pues bien, es muy sencilla, y es muy divertida, si jugamos el equipo Core, que sería triple geo, con Fischl, ahora hablamos de jugar a Song Lee, pero básicamente sería, flor de Albedo, que la flor te deja, en este caso, 30 segundos, no haría falta tirar la ulti, en la primera rotación, porque pierdes tiempo, luego hacemos, elemental ulti de Gorou, luego cuervo de Fischl, y ya entraríamos con Ito, tranquilamente, a pegar, dos básicos, bueno, ulti, dos básicos, ushi, dos básicos, y cuando veáis que se han cargado, las suficientes cargas, según si tenéis la C2, o no, que te da más cargas, entre unas 4 o 5 cargas, que además se ve en el personaje, las cargas, empezáis a meter cargados, dejáis el botón presionado, una vez se acaba, todos los cargados, aunque sea C0, todo esto, os da tiempo a hacer un combo parecido, de volver a pegar, dos o tres básicos, volver a pegar el ushi, aún estando imbuidos, y después de hacer otros, dos o tres básicos ushi, volver a dejar presionado, el botón de cargado, vais a hacer otros, dos o tres cargados adicionales, y aquí os vais a desimbuir, ahí es donde os desimbuís, y debéis otra vez, cambiar, y volver a hacer la rotación, la rotación sigue siendo igual, si lo habéis hecho bien, Albedo, la flor debería estar en el campo, porque la flor en campo dura 30 segundos, con lo cual hay que volver a recolocar la flor con Albedo, aquí si tenéis la ulti, ya podréis volver a tirar la ulti, aunque no haría tanta falta, volvemos a tirar la elemental ulti de Gorou, volvemos a recolocar el vuelvo de Fischl, en este caso con la ulti, y volvemos a entrar con Ito, tiramos la ulti, dos o tres básicos ushi, dos básicos full cargados, dos o tres básicos ushi, full cargados, y acabaría en perfecto estado la rotación, esta es la rotación del equipo de Ito, ahora, el mismo equipo con Song Lee, bien, el escudo de Song Lee dura mucho, y imagino que en este equipo se llevará, tanto por un lado full daño, porque su meteorito hará mucho daño por los buffos de Gorou, y la C6 de Gorou, como a triple vida, si hay gente que quiere llevar ultra mega super escudo, recomendaría más en este equipo llevarlo full daño, aunque perdáis un poco de tiempo tirando la ulti, pero merecerá la pena, porque si vais a meter un pepinazo, de quizá 150, 180k en área, y vais a dejar los enemigos, pues, stuneados y petrificados, que además resonará con los pulsos del pilar de Song Lee, y los pulsos además resonan con la flor de Albedo, y con los enemigos petrificados, con lo cual, el daño geo en área que se genera, es bastante alto también, así que, la rotación sería de nuevo, flor de Albedo, que es lo que más tiempo dura en campo, luego, elemental cargada ulti de Song Lee, si tenéis C2 de Song Lee, recordad que al solo tirar la ulti, ya os ponéis un escudo, con lo cual, con C2 sería tirar la ulti directamente, y luego darle al botón de la elemental, para que coloque un pilar rápido, sin perder tiempo, luego, elemental ulti de Gorou, y si no saltó Favonius, recordad con Gorou, dar dos basiquitos, para que salten las partículas que se ven, y de nuevo entramos con Ito, con el mismo combo limpio, es decir, ulti, dos, tres básicos sushi, dos básicos full cargados, dos, tres básicos, ushi, y otra vez full cargados, y justo al acabar esa cadena secundaria de cargados, os desimbuiréis, y más o menos por ahí, volvéis a rotar de nuevo, y la rotación sale perfecta y fluida, recordad que habrá bastantes menos cristalizados, en el cuadra geo, porque hay enemigos que tienen elemento imbuido, y hay muchos cristalizados por el geo, pero enemigos que no, con lo cual, no habrá cristalizados en el segundo equipo, pero tampoco pasa nada, y básicamente, esto es la build, aunque me diréis, bueno, y Shiori, pues Shiori irían en los dos equipos, si vais con el equipo de Songli, pues en vez de Albedo hace cero, hace mejor trabajo, y si vais en el equipo de triple geo con Fischel, es necesaria la C1, que lo he comentado anteriormente, la build de Shiori, cuando estoy grabando este vídeo, aún no ha salido el personaje, tengo una idea de cómo iría, obviamente, con las mismas armas que Albedo, con el propio arma de Shiori, en prioridad, porque es un arma muy buena, tanto para ella, como para Albedo, incluso, que me preguntaréis por ello, y luego, las mismas armas que Albedo, pues seguramente, el uso de Zinabrio para daño en su habilidad elemental, la espada de balba de tres estrellas, espadas que te den mucho daño crítico a una mano, y el set, de nuevo, sería el compañía dorada, porque todo el daño de Shiori, aunque su ulti haga un nook muy grande, está en su habilidad elemental, pero la build de Shiori, entraré más en profundidad, aunque es muy parecida a Albedo, pero con compañía dorada, en la propia build, cuando salga el personaje, porque aún hay cositas que testear, y seguramente sea un día después de haber visto este vídeo, así que, poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de menet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, los vemos en los directos, llevar al cielo este equipo, que lo usan sobre todo Rankaise y Putu, son los que más, le han dado visibilidad a este equipo, en la comunidad de Genshin Impact, y, no sé, y miñi miñis, cuidad mucho, tened muy buen día, y chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!